¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, señor! ¡El Hijo del Santo! ¡Contra la Parca! ¿Qué esperas de esto, Andrés? Bastantes emociones, Víctor, y sobre todo veo muchos rostros incrédulos. Es una lucha increíble, dos ídolos frente a frente. El Hijo del Santo contra la Parca. Dos ídolos que están en este momento dividiendo al público. El público de repente grita, Parca, Parca, y ahorita, Santos. ¡Santo! Yo escucho a todo mundo, eh. La porra técnica está con el Hijo del Santo. Y la porra ruda está con la Parca. Fíjate que yo no alcanzo a escuchar bien. Yo escucho mucho grito todavía. ¡Estápate los oídos, entonces, muchacho! Escucho mucha gritadera porque veo, escucho, perdón. Ahí va el grito, ahí va el grito, ahí va el grito, ahí va el grito. ¡Va creciendo, va creciendo! No se entiende bien, Parca y Santos, al mismo tiempo, están divididos. Y los dos salen de blanco, fíjate. El público está dividido. Primera caída, dos referis, Víctor, algo poco usuales, mano a mano. Dos referis, Cuate Guerrero y Chabelo. Es cierto, yo me estaba clavando más en un detalle. ¡La máscara! ¡Ah! El Hijo del Santo siente que la Parca está bastante acalorado con la máscara completa. Que te dice para que respires un poco más. Y déjate una cosa, eh. En cuanto a los Seconds que están en este momento. Sale Tarzamboy y le pide al Hijo del Santo la oportunidad de estar en su esquina. El Hijo del Santo lo ha estado reprobando, le dice que se vaya, que se retire de ahí. No lo quiere. No lo quiere. En cambio, la Parca trae al compañero. En cambio, la Parca, ¿a quién trae? Al compañero idóneo, al antifaz. Al antifaz, fíjate, hasta el antifaz le está volteando al Hijo del Santo. Bueno, ¡eh! ¿Qué está haciendo Tarzamboy? Está haciendo el Second del Hijo del Santo. Se enojó el Santo, Víctor. Está enojado el Hijo del Santo. ¿Para qué te metes? Sí. Le está reclamando a Tarzamboy. Sí, le dice que él no lo necesita. Que no tiene que hacer nada ahí. Que no necesita guajes para flotar. No necesita de vejigas para nadar el Hijo del Santo. ¡Ah, caray! Y luego viene también el último guerrero. ¿Qué quiere el último guerrero aquí? Apoyar al Hijo del Santo. ¿Pero en qué forma está enojado el Hijo del Santo? No entiendo. La porra ruda está con la parca. Pues debería estar ahí la gente ruda con la parca. Y antifaz, que es totalmente técnico, debería estar con el Hijo del Santo. Pues quién sabe. La cuestión es que esto está muy dividido. Le pegaron a Richie, Víctor. Se llevó a Richie de encuentro. La parca se llevó al Richie. El Hijo del Santo está dominando en lo que va de la primera caída. Inclusive ya le rompió la máscara a la parca. La parca original que hoy viene de plateado, Víctor. Viene de plateado irónicamente la parca. Tope sensacional del Hijo del Santo. Lo voltea, le va a echar la buena. Se lo va a escabechar con la de a caballo. Se rinde la parca. Le puso la marca de la casa, Víctor, la de a caballo. Viene crecidísimo el Hijo del Santo. Yo no sé por qué se dio este pique, la verdad. Son dos elementos de mucha clase, de mucha categoría y de mucha idolatría para con el público. El infantil principalmente. Así que ahora vamos a ver cómo se resuelve esto. Por lo pronto la primera caída se la lleva el Hijo del Santo. Fíjate que el estrella tarde publicó la foto de un niño, Víctor, que trae la máscara de la parca puesta y la del Hijo del Santo en las manos. Y dice el chamaco, yo me pongo la del que gane. ¿Cómo ves? Veletita. Ese no pierde. Ese es vivillo, eh, desde chiquillo. Bueno, amigos, termina la primera caída. Gana el Hijo del Santo con la de a caballo. Después de haber asestado un tope espectacular desde el todo lo alto. Y sigue el castigo para la parca. Lo está inclinando el Hijo del Santo. ¿Qué le va a hacer? Lo está acomodando. Algo va a hacer el Hijo del Santo. Mira lo que le va a hacer contra el esquinero. Choque brutal de la cabeza. El Hijo del Santo convertido en un perro de presa. Qué estrellón le dio la parca contra el poste. Ya lo hizo sangrar. Estamos en el intermedio y no parece. Está sorprendente esto porque el Hijo del Santo aparece en la esquina tradicionalmente técnica. Y la parca aparece en la esquina tradicionalmente ruda. Y el que está viéndose como un rudo completamente es el Hijo del Santo, eh. Sí, viene como rudo el Hijo del Santo. Mira cómo lo trae. Mira cómo lo trae. Lo va a llevar contra el poste de nuevo. Cero y van dos estrellones criminales para la parca. Bueno, hay que recordar que es una lucha mano a mano en super libre. En super libre, sí. No tanto que sea rudo o no el Hijo del Santo. Pero acuérdate que la parca la vez pasada se le fue encima hace 15 días. Bueno, le está regresando la misma moneda. Sí. Es la segunda caída. Ya dio el silbatazo. Ya lo hizo sonar Don José Martínez Garza. Estamos en la segunda caída. Y sigue la misma tónica el Hijo del Santo dominando. Trepa la parca. Y se le va encima el Hijo del Santo. Bueno, ahí lo está prendiendo con tirantes a los brazos. Una especie de tabla marina. Lo suelta y lo está castigando el cuello. Bueno, el Hijo del Santo viene en un plan tremendo, aguerrido. Veremos a qué hora se recupera la parca. Rodillazo, la marca de la casa. Esos rodillazos que mandaba Santo en el mascarado de plata. Santo, el inolvidable Santo, Don Rodolfo Guzmán Huerta. Estaría orgulloso de ver a su hijo, que como rudo, como técnico, es un luchadorazo. Pero la parca ya no tarda en reaccionar, aunque lo veo difícil. Ya lleva varios rodillazos al rostro que se lleva. Veremos, veremos. Ahí podría aplicarla de a caballo el Hijo del Santo. Y sería de efectos contundentes. No lo hace, lo levanta de la capucha. Topetazo, lo hace sangrar más todavía. Totalmente ya abierta la frente de la parca. Y mira qué castigo que hay a los brazos. Y lo tiene prácticamente arqueado. La parca podría haberse dominado en dos al hilo. Y se alcanza a zafar el momento más oportuno para él. Sí, muy a tiempo. Sin embargo, el Hijo del Santo sigue dominando. Se escucha grito de la parca. ¡Santo! Los gritos están divididos. Va contra las cuerdas la parca. Y le dan un golpe de antebrazo tremendo, en verdad. Bueno, amigos. Aquí están las cosas. Ya va la segunda caída. Y no he visto todavía las demostraciones de la parca. No he visto que haga algo por su causa. Así que vamos a ver cómo se resuelve esto que sigue dominando de principio a fin. El Hijo del Santo para Beneplácito. De aquella afición que le ha seguido por años y años y años, continuando con toda la leyenda de su padre. El que está feliz, Víctor, es Chuyito. Chuyito, el que se tomó la foto con el Hijo del Santo la vez pasada. José de Jesús, de Laderas del Mirador. Le desea Feliz Navidad al Santo. Y desea que gane para que siga siendo el número uno, según dice el recadito. Chuyito, José de Jesús, de Laderas del Mirador. Apoyando al Hijo del Santo. Y bueno, ya que estamos en los saludos y mientras la parca sigue siendo azotado por cada esquina del cuadrilátero. Déjame enviar estos saludos para el pequeño Hernán. Hernán Servando Torres Lerma. Hernán Servando Torres Lerma, su hermanita Fátima Lourdes. Aguillón Lerma. Y también para María Julieta Lerma Cedillo. Saludos para ellos. Que nos acompañan también continuamente a través de la imagen familiar de Canal 12. Y las cosas siguen igual. El Hijo del Santo dominando. Y la parca a sus pies. A ver cuánto dura esto. Otro rodillazo. La parca desaloja el rim. Va a volar el Hijo del Santo. Se va a lanzar. Tope suicida extraordinario. Sobre la parca. Qué contacto hizo, eh. Porque fue peligrosísimo entre quijado y cuello ahí. Pega la cabeza del Hijo del Santo. Y puede quedar de veras bastante mal parado a la parca. Que de hecho, repito. En lo que va de la lucha no lo he visto. Que pueda tener todavía algo a su favor. Inclinando la balanza a su favor. No se ha visto. En cambio, sí, la condición física está bastante mermada. Y aquí ya de rodillas el Hijo del Santo esperando el momento oportuno para lanzarse desde la tercera cuerda. Aquí lo hace. Lo sorprende la parca. Con el rabillo del ojo alcanzó a ver venir en el vuelo al Hijo del Santo. Y lo sorprende. Y ahora patadas completas de la parca para el Hijo del Santo. Y escucha el abucheo del público. Dices que no había diferencia. Ah, están lanzando al Hijo del Santo fuera del ring. Va a poner la parca. Y ahora lo va a azotar contra la misma butaca. Cuidado que esto se está prendiendo. Se emociona todo mundo como Alberto, Ana, Yajaira, Liliana y Carlos. Saludos a todos. Señora Rafael Buena. La parca está fuera de sí. Está devolviéndole al Hijo del Santo golpe por golpe, castigo por castigo. Bueno, mucha rudeza en este encuentro colosal. El mano a mano del año. Super libre contra las butacas. Van a enviar al Hijo del Santo. Lo ablandan con patadas. Ahí está. Se fue hasta la cuarta fila. Qué bárbaro. Yo creo que aquí están compitiendo en la arena coliseo. Por saber quién lanza al adversario lo más lejos posible. Hemos visto cómo han lanzado algunos luchadores hasta la tercera o cuarta fila. Este fue de verdad espectacular también. Sí, la parca ahora está desquitándose del Hijo del Santo. Golpeándolo bastante entre las butacas. Golpe por golpe. Devolviéndole cada golpe que le dio el Hijo del Santo. Lo trae también para acá. Es una guerra de nervios aquí en Coliseo. La parca está masacrando al Hijo del Santo entre las butacas. Y lo sigue golpeando, golpeando para que sangre. Como ya la frente de la parca está sangrando, así quiere que también el Hijo del Santo lo haga. Le empieza a mordisquear la frente. Le va a arrascar la máscara. Sin duda que cuando regresen al centro del ring, ya van a traer los dos la máscara totalmente deshecha. Sí, esto ya se preveía. Un duelo sangriento, es súper libre. Ya la parca está sangrando y con la máscara rota. Y yo creo que va a dejar igual al Hijo del Santo. Estamos en la segunda caída. Me pregunto qué hacen los refiles arriba del ring, Victor. Deben desalojar y subirlos. Pues te voy a dar una respuesta. En mi punto de vista es que no pueden llegar ante los luchadores por toda la gente que está aquí en la arena Coliseo. Y obviamente se ponen de pie. ¡Ah! Con cubetazo le pega la parca al Hijo del Santo. Ahí está la rudeza de la que estábamos hablando, que quién la iba a sacar a flote. La parca está utilizando un artefacto no permitido. Hasta con la cubeta le están dando al Hijo del Santo el enmascarado de plata. Hay que reconocer que el Hijo del Santo fue el que empezó todo, Victor, con rudeza. ¡Mira la sangre en el rostro del Hijo del Santo! Chorreando, es más, te lo puedo decir que escurre la sangre de la frente. Mira nada más, aquí lo sigue golpeando con el codo. Totalmente herido ya el Hijo del Santo. Y si los dos subieron con una vestimenta plateada, con vestimenta plateada y blanca, ahora está tinta en serio ya. Y la parca da la impresión de ser rudo con ese desplante que tuvo de lamer la mano ensangrentada. Y bueno amigos, está colgando al Hijo del Santo del esquinero. Esta es rudeza por parte de la parca que está recordando seguramente sus tiempos de rudo. Y mira como trae el Hijo del Santo, bañado en sangre como Santo Cristo. Ya parece esperita mano. Y... Santa paliza que le está acomodando la parca, al menos en lo que va de la segunda caída, porque la primera fue totalmente para el Hijo del Santo. El público emocionado, el público nervioso. Contra las cuerdas, la parca sobre el Hijo del Santo. Ahí está el momento en que están llevando contra la cuerda al Hijo del Santo. Le quiere romper la máscara, le clava los dedos en lo que son los orificios para los ojos. Y ya le rompió de un lado y quiere rasgarla del otro. El Hijo del Santo desvanece. Ahí lo tiene ya inconsciente y la parca sigue golpeándolo todavía. Ya está mejor prácticamente desalojando lo que es el ring para ver si es posible que venga un reposo. No se ha decretado, verdad, el final de la segunda caída. No, no, fíjate que cayó de bruces el Hijo del Santo y derribó una hilera de butacas. Mira, mira la butaca, cómo está embarrada de sangre, es increíble, esto es dantesco. Y la parca no para, lo sigue golpeando. Mira cómo están salpicadas, fíjate cómo escurren las butacas, en donde no es solamente el recargón del rostro del luchador, sino donde salpica. Cuando es lanzado con toda la violencia que lo está haciendo la parca, y mira mordisqueando todavía. Escenas increíbles, amigo. Ya la máscara ya no es blanca. Ok, ándale, responde el Hijo del Santo con lo poco que le queda. Le da uno, dos, tres. La parca con patadón. El Hijo del Santo lo lleva contra la butaca. Le da un derechazo más. Esto se ha prendido en serio. Bueno, amigos, van a darle la vuelta al ring. Esta es la superlibre del año 2001 que está por concluir. La parca sigue golpeando al Hijo del Santo. Estamos en la segunda caída. Lo va a trepar el cuadrilátero. Y allá va la parca sobre el Hijo del Santo. Vaya encuentro. Vaya lucha la que estamos presenciando. Todo mundo de pie, eh. Mira esa derribada preciosa, la derribada de la parca sobre el Hijo del Santo. Veremos qué va a hacer la parca. Lo está volteando. Lo sujeta. Le va a dar algo por ahí. Unas patadas a la nuca tremenda. Le da un patadón. Oye, hasta Pit se vino a la lucha, eh. Tenía años que no regresaba a la arena Coliseo. Pit. Así. Fíjate Pit. Anda por aquí Pedrito también observando todo lo que está pasando. Quiere subirse. Apoyar al Hijo del Santo. No se lo permiten. Y empiezan aquí con una mecedora a darle en serio. El público abuchea porque no sabe la tapatía, pero parece que ahí va. Vamos a ver, Víctor. Ahí está. Ahí está la tapatía. Ahí está la tapatía. Bien aplicada por la parca. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Se está escapando el Hijo del Santo. Se le va. Se le va. Se le va. Se le fue. No lo pudo rendir con la tapatía. El público abuchea la parca. Un gran sector. La verdad es que esto está muy dividido. No. Esto está, de veras, bastante dramático. Mira nada más. Casi en el centro. Casi en el centro de la lona. Casi en el centro. Casi en el centro. Hay un charcotote. Un poquito más al centro. Hay una pastota de sangre que está por ahí. Por ahí, por ahí. Se ve por el botín. Por ahí. Por ahí, por el botín del Hijo del Santo. Está en serio charcote de sangre. Y ha dejado por el Hijo del Santo. Que aquí está siendo dominado. Y se agarra de la cuerda. No es posible. ¿Sabes qué le recomendaría yo al Hijo del Santo? Ya que venga la cuenta de tres en la segunda. En serio. Mira el charcotote. Mira nada más. Cuánta sangre. Mira nada más, Andrés. Observa el charcote de sangre que hay en el centro. Sí, está increíble esto. Me espanta en serio a mí esto. ¿Por qué? Porque va a terminar no sé cómo el Hijo del Santo. Todavía recuerdo una lucha contra Blue Panther. En que no pudo. No pudo. Estábamos pactados ya con una entrevista al final. Y no se pudo. Porque estaba totalmente ya inconsciente por la pérdida de sangre el Hijo del Santo. Y aquí ahora sí. Es. ¿Saben qué? A los que siguen al Hijo del Santo. Es lo más correcto, mano. Es lo más correcto. Ha perdido demasiada sangre en esta segunda caída. Que era importante ya pararla de algún modo. Y llega Safari para ponerse a la esquina del Hijo del Santo. Toda vez que Tarzan Boy fue repudiado por el público. Y si te repito, la sangre que se está dejando en el ring es en serio bastante ya. Gana la parca la segunda caída, amigos. Después de haber. Después de haber preparado el Hijo del Santo con una tijera voladora. Se lo escabecha con espaldas planas. Aquí lo pide Safari. Mira. Inclusive Safari les dice que es demasiada la sangre que estaba brotando. De la frente del Hijo del Santo. Que algo tiene que hacerse. Alguien tiene que atender aquí médicamente esto. Porque está bastante abierta. Ahí lo está checando Safari. Algo debe de pasar en serio. No esperábamos que pasara así tanto dramatismo. Sí es cierto que han agarrado un pique tremendo. Pero así para el grado tal como lo estamos viendo ha sido tremendo esto. Mira la parca como lleva el Hijo del Santo a la orilla. Ya pitó Don Pepe. La tercera caída. Esta es la buena, amigos. Tercera y definitiva caída. Estrellón al Hijo del Santo. Se han dado hasta por debajo de la lengua. Las vestimentas eran plateadas, Víctor. Ahora son rosas. Eran plateadas. ¿Sabes qué? Vamos a una pausa. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos rapidito para ver si esto puede componerse un poco en favor de los dos luchadores. Porque ha sido mucho el desgaste. Regresamos después de este corte. Bueno, amigos, la verdad que no esperábamos, lo digo hace un momento, hacia ese comentario de que no esperaba yo que resultara esta lucha tan tremenda, tan sangrienta. Y ahora sí que va una disculpa para todo nuestro auditorio, pero esto así es, la lucha libre no tiene un script. No sabemos qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana, qué va a pasar en tal o cual lucha. Y esto todo que estamos observando en estas fechas, en estas fechas decembrinas, en estas fechas navideñas, quizá no sería lo apropiado para presentarlo, pero vaya, es un pique que se da y es un deporte luchístico que tenemos que darle seguimiento. Bueno, yo creo que el público tiene la última palabra y es el público de Monterrey el que ha pedido esta batalla del Hijo del Santo contra La Parca. Ahorita precisamente en un intermedio estuvieron a punto de seguirse de Coliseo. El grito del Santo. Escucha el grito del Hijo del Santo, ¿qué te dije? Eso lo va a levantar. Físicamente está caído, pero motivacionalmente se va a levantar ahorita con todo su público de pie. Vitoriando ese nombre. Santo, Santo, cual leyenda viviente. La Parca se ve descontrolado, no da crédito a que estén gritando el grito del nombre del Santo. Así están las cosas. Va a volar la Parca. Y voló, pero no se encontró la humanidad del Hijo del Santo. Se estrelló contra el esquinero. Va a poner el Hijo del Santo. ¿Qué va a hacer? Pocas fuerzas tiene. Le da un patadón. Lo manda al centro del ring. Se lanza el Hijo del Santo y las penazas perfectas con las que son sus piernas. Alcanza a lanzar a la Parca. ¿Qué va a hacer el Hijo del Santo? Puede perder la visibilidad. Se va a lanzar en diagonal. Sale, coilibrando el poste. Qué contacto del Hijo del Santo contra la humanidad de la Parca. Vaya, fue espeluznante. ¿Por qué? Porque hay poca visibilidad la que tiene el Hijo del Santo producto de tanto golpe. Sí como no, y la máscara rota. Sin embargo, tuvo los arrestos para volar un esplendoroso tope suicida rozando el esquinero. Súper, súper tope del Hijo del Santo sobre la Parca. La cuenta va en nueve. El grito del cuate guerrero se escucha en toda la Coliseo. Once y no regresa nadie. Vaya encuentro. Y mira el gentío. Todo el mundo de pie, Víctor Manuel. Miles y miles. Nadie se quiere perder detalle de lo que está pasando. De veras. Ahora sí que estamos como con esas veces de que estás viendo una película de terror y no la quieres ver. Pero abres, se tapa los ojos, pero entreabres los dedos para por ahí observar. Por una rendijita lo que está pasando en la pantalla. Como que nadie quiere ver, pero todo el mundo se pone de pie. ¿Qué pasa? Sube. Oye, momento dramático. Cuando estaba el grito 19, sube la parca, pero corriendo. Hoy los gritos de la gente. Qué lucha en verdad, eh. La lucha del año aquí en Coliseo. El Hijo del Santo con obra carrana. Una, dos, y por poco, por poco, por poco llegaba. ¿Quién ganará este encuentro? Difícil predecirlo, amigos. Ahí está la parca. La parca preparando algo. No, 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 no. Están bastante golpeados. Bañados en su propia sangre. Qué lucha tan tremenda la que han desarrollado. Y pensar que son técnicos y que son ídolos. Ahí lo tiene otra vez. La espalda contra la lona. Ahí alcanza. De una manera u otra revolviéndose como gato boca arriba. Este sí, eh. La parca, como gato boca arriba, estaba pateando, 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 hasta que alcanza a zafarse la madre del Hijo del Santo. Qué lucha, eh. Salud, rapidito. Me acaban de llegar aquí un recado para Carlos. Salud para Carlos Robles. Carlos Robles Molar. Jorge Robles Molar. Salud para ustedes. Vuela la parca. Aquí se va a lanzar. Hace contacto con el Hijo del Santo. Quedan otra vez los dos fuera del ring. Sí, espectacular. El tope suicida de la parca sobre el Hijo del Santo, amigos. Que queda regado entre las butacas. Mira cómo está el Hijo del Santo sentado a fuerza. Ahí lo dejó la parca con este super tope de la parca. Safari reanimando al enmascarado de plata. Que está agarrando aire. La parca tirado en las tarimas. Se incorpora a la parca. Apenas les quedan fuerzas. Víctor están desfallecidos. Ha sido mucho, mucho el desgaste. Ahí va la parca. Cuidado. Se ve la parca y levanta las manos. Señalando que se es el triunfador. Lo sorprende el Hijo del Santo. Qué manera de sorprenderlo. Y se rinde quién. Se rinde o no se rinde. No se rinde. No se rinde. Vaya doblez que le están haciendo a la columna. Por parte del Hijo del Santo. Para la parca. Parecía que lo sorprendía así. A la espalda en serio. La cavernaria no surtió efecto. Pero el Hijo del Santo prepara la de a caballo. Le toma un brazo. Sujeta el otro. No se deja la parca. Está estirando los brazos. No quiere ser dominado. Mucha gente se acerca al cuadrilátero, Víctor. No les importa que haya riesgo. Quieren ver de cerca la acción. Mira la parca. Está preparando. Está preparando un momento importante para ver si puede dominarlo. Le pega. Le está tratando de levantar los brazos. Ya lo tiene. Lo va a llevar. En todo lo alto. Aquí se va a impulsar. Y va hacia arriba. La zapatilla. Aquí se puede rendir. Este puede ser el momento importante para la parca. Puede aquí ganarse. Le va hacia atrás el Hijo del Santo. Y las espaldas planas son de los dos. Cuidado. Podía ser un empate. Ya merito que daban tablas. Muy parejo el encuentro. Lo venció el peso. Unos gritan Santo. Otros gritan parca. Es un gritadero. Es torrecedor aquí en Coliseo. La lucha increíble. El mano a mano super libre. Más espectacular de los últimos tiempos. Falla la parca. Le quedan reflejos al Hijo del Santo para quitarse en el momento más oportuno. Con unas patadas excelentes. Lanza fuera del rino la parca. Va a treparse. Primera cuerda. Segunda. Va hacia la tercera. Peligrosamente. La parca lo ve de reojo. ¡Se lanza! ¡Excelente de veras! ¡Qué bonito vuelo del Hijo del Santo! Es el tercer lance que vemos en la noche por parte de estos dos luchadores. Sensacional el vuelo del Hijo del Santo, amigos, sobre la parca. Están tirados en las tarimas. Los referis están contando. Nada para nadie. Miren, hay un gentío tremendo rodeando a los contendientes. Sin embargo, mire usted cómo están ahí los dos. Con el orgullo por delante. Traen mucha condición física, pero ya ha sido mucho el desgaste físico. Todavía me llegan comentarios respecto a aquella fotografía que salió publicada en el Extramex de la tarde. Cuando estoy platicando con el Hijo del Santo y me dice el Hijo del Santo, ¿sabes qué, Víctor? La parca me cae gordo. Sí te lo dijo, ¿verdad? Bueno, pues ahí que lo demuestre Riva del Ring. Lo está demostrando. Es una lucha perruna la que estamos viendo. Una batalla tremenda. Lo que no salió fue la segunda parte. Cuando estoy entrevistando a la parca y la parca me dijo, ¿sabes qué, Víctor? El Hijo del Santo ya no lo soporto. También. O sea que están parejitos. Nada para nadie. Esto está muy parejo. La parca se lo lleva con espaldas planas. Los referees cuentan. Una, dos, nada. Alcanzan a arquearse para evitar la contabilidad. Aquí va de nuevo. Bien amarrado lo tiene la parca, pero alcanza a darle la voltereta al Hijo del Santo. Cuéntenle, dice. Y ahí viene. Llega dos. Y se alcanza a mover también la parca para evitar la derrota. Saludo en serio para la familia Martínez en Escobedo. Y allá por el topo, chico. La parca se estrelló contra el poste. Estuvo brutal el estrellón. Se lanzó con todo. Y va el Hijo del Santo sobre él. Va el Hijo del Santo sobre su presa. ¿Qué es lo que pretende el Hijo del Santo? ¿Algo quiere hacer? Están en las alturas. Lo va a llevar hacia la tercera. No, lo deja en la segunda. Esto puede ser peligroso para los dos. Se paran sobre las cuerdas. ¡Qué peligroso es esto! ¿Qué van a hacer? Los dos se sujetan. Ninguno suelta al otro. Van a volar. ¿Qué van a hacer? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Hacia el centro o hacia el exterior? ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? Empiezan a golpearse. Empiezan a doblarse. Se caen sobre las cuerdas. Y es un foul automático entre los dos. Cayeron entre las cuerdas. Y los dos se faulean. Los dos con las espaldas. ¡Ay! ¿Qué está haciendo el cuate? Le está poniendo el cuerpo encima. El del Hijo del Santo sobre él. El cuate quiere ver derrotado a la parca. El cuate quiere ver derrotado a la parca, sorprendentemente. El cuate dijo en RG La Deportiva. Quiero que el Hijo del Santo sea rudo como su papá lo fue 20 años. Ah, por eso fue que se motivó. Cuidado. Aquí lo sorprende. La parca, el Hijo del Santo, lo tiene contra la lona. La cuenta llega en dos. Nada para nadie. ¿Sabes? Para nadie, sí. Para la gente de Doblado y M.M. del Llano que están también atentos a esta transmisión. Cuidado que aquí ahora sí el Hijo del Santo tiene bien amarrado a la parca. La tercera llega. ¡Ah! Llegaba. Llegaba, llegaba, llegaba. Nada para nadie. Mira cómo está todo el público de pie. Esto es increíble. Vaya encuentro que estamos presenciando. El Hijo del Santo contra la parca. ¡Santo! Los gritos de Santo y parca retumban en toda la coliseo. Vamos a ver, caballazo de la parca. Se lleva de encuentro a Chabelo, el referee. ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Un buen golpe a la ingle. La espalda plana de la parca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira cómo está surtiendo la parca. Le dice el antifaz que se quite. Que esto es entreno y la parca y lo está golpeando bastante. Ha ganado la parca, pero por descalificación. ¡Ándale! ¡Ándale! El Hijo del Santo. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Llega el último guerrero contra el antifaz que estaba golpeando al Hijo del Santo. Llega también Tarzamboy sobre el antifaz. Y ahora esto se vuelve en serio una hecatombe. Se va por allá también ya Safari. El Hijo del Santo se va cargado en hombros. Sale cual triunfador, aunque lo hayan despojado del éxito. Se va el Hijo del Santo entre aplausos. El público le reconoce la capacidad y calidad. Y acá arriba del ring están pateando a la parca y al antifaz. Los que quieren el duelo del mano a mano, o mejor dicho, que quieren el duelo por el campeonato mundial. Los que quieren el campeonato mundial de pareja son Tarzamboy, último guerrero. El Hijo del Santo se lava las manos con sangre y se va. Sí, ¿sabes qué se le figuran estos dos aparte que andan de negro? Los buitres de la película aquella del libro de la selva cuando andaban rondando por ahí para ver si caía alguna presa. Esperaron que quedaran derrotados aquí y se dejan venir para pedir el reto de campeonato mundial. Bueno amigos, pues vamos a ver qué pasa. Si se da en un momento dado este duelo por el campeonato mundial de parejas que tienen antifaz y la parca contra último guerrero y Tarzamboy, ya veremos si pasa esto más adelante. Por lo pronto, no me quiero despedir sin mandarle el saludo al hombre que está pendiente de todo lo que se necesite para que los luchadores sigan actuando como lo es Pepe Olmos. Un deseo de que en esas fechas navideñas, decembrinas, que todo, todo el amante de la lucha libre tenga un excelente año del 2002. Y Pepe Olmos es uno de los hombres a los cuales queremos desearle afectuosamente, como a todos ustedes amigos que nos acompañan, uno de los mejores, si no es que el mejor, el próximo año del 2002 que está por llegar Andrés. Sí, 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 me uno a esos deseos amigos, feliz año nuevo, feliz año 2002, sin embargo el 2001 aún no termina y hay presagio de tormenta aquí en Coliseo. Pero hay presagio de ver una batalla por el campeonato mundial de parejas, pero por lo pronto Víctor ha causado impacto la batalla de la parca contra el hijo del santo, se han destrozado. Va a dejar mucho comentario para el fin de año, pero si se da el campeonato mundial, la lucha por el campeonato mundial, será un platillo para nuestros amigos de Canal 12 para recibir el año 2002. Así es, así es, una vez más un abrazo para todos ustedes, feliz año nuevo. Bueno, pues a nombre de todos nuestros compañeros del staff que han estado en esta noche, y muchos de ellos a lo largo de todo el año, José Jerezano, Fernando Gómez, Jorge El Coco Rodríguez, Luis Oyer Vides, Lauro de la Garza, Carlos Rodríguez en el audio, Rodolfo Delgado en esta ocasión acompañándonos, y por supuesto también Juan Tequila, Pancho Trujillo. Nos despedimos, Andrés Pérez Ustaita, diciéndole que hemos visto la lucha del año. La parca gana por descalificación al hijo del santo. Su servidor y amigo Víctor Manuel Hernández deseándoles un feliz año del 2002. Pásala bien.